La Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Chiclana, AFICI, es una de las entidades que trabajan para dar asistencia y apoyo a las personas que sufren estas dos enfermedades. Difíciles de diagnosticar e incomprendidas en muchas ocasiones por quienes no la padecen, se trata de dos enfermedades que afectan especialmente a las mujeres. El dato es evidente, de cada 100 personas con fibromialgia o fatiga crónica, 80 son mujeres, de ahí que también la Delegación Municipal de Igualdad se implique en las actividades que desarrolla esta asociación. Porque la fibromialgia desde que en 1992 la reconoce como enfermedad la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que una de sus conclusiones a la vista está que el 80 al 90 por ciento de las personas que la padecen son mujeres. Este año AFICI llevará a cabo varias iniciativas gracias a las ayudas municipales. El proyecto Continuidad e implementación de nuevas actividades encaminadas a promover la igualdad de género consiste en continuar el servicio de psicología e implementar talleres enfocados a la igualdad de género. Por su parte, la iniciativa AFICI Atiende tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen fibromialgia o fatiga crónica en Chiclana. También tiene un proyecto de atención directa e integral a la salud de las personas afectadas. Evidentemente, el Ayuntamiento es la única entidad de la que nosotros recibimos ayuda, puesto que todos los años, por ejemplo, en el 2014 se presentaron 12 proyectos para entidades tanto de la Corporación Municipal como a nivel de la Junta de Andalucía, también de entidades privadas, de los cuales solo hemos recibido ayuda de cuatro. De esos cuatro, tres son del Ayuntamiento de Chiclana y uno de la Diputación de Cádiz. La Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Chiclana tiene su sede en el Centro Cívico de la Soledad.